A Martínez, el centro pasado, arriba Losa, la pierde Losa, que inciste, falta sobre el arquero, dijo el juez. ¿Habrá tiro libre? Bueno, 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 bueno. ¿Qué le pasa a Raja? No, a Raja. Afuera. Increíble. Increíble lo de Raja, y sigue Raja. No, no lo puedo creer lo de Raja. Va la policía, eh. Que no le pueden parar a Raja. Es un rato que no vuelve algo así, caballos, eh. No lo pueden parar a Raja. Yo preferí el silencio porque hay imágenes que son más que lo cuentas, ¿no? Bueno, la policía que ingresa, asistentes de Huracán. De palabra, verbal, a ver. A ver si ahí le dice algo, o lo golpea. Ahí. Lo agarra, se lo lleva. A ver. ¿Está mal lo que hace Losa? Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo hacemos para entender después o justificar la reacción de Raja? Es imposible. Ya nos adelantábamos, ¿no? A señalarlo. Termina siendo por este agarrón, eh. No por una cuestión verbal. Miren, ahí, ven. Por esto es. ¿Está mal lo de Losa? Sí, por supuesto que está mal. Pero está peor lo que hace Raja, su reacción. Sería imposible de justificar. Bueno, fíjate, Paez. Se lo lleva, eso te iba a decir, se lo lleva Satanás Paez. Compañeros en gimnasia de Jujuy. Claro, ahí está el tema. Lo conoce de Jujuy. Bueno, Raja que ahora está con el público. ¿Qué le habrá pasado, no? Para reaccionar así. Y ahora amarilla para Losa. Bueno, meterse en el vestuario. Y Huracán que se queda con 10 también. Suena. ¿Verdad? ¿Verdad?